Pedro Luis Salinas presenta al ejemplar Stifelio este domingo en el clásico Agustín Mercado Reverón Llegó tercero en el clásico Antonio Cordero Junior el 3 de noviembre Y dos semanas más tarde llegó segundo en un evento para Maidens no reclamables a tres cuartos de cuerpo del debutante Badani en 1200 metros Vamos a hablar del clásico primero ¿Qué te pareció la actuación del potro en el clásico Junior Cordero? Bueno antes que nada quiero saludar a todo el público Y hablando de la carrera pues como te digo me pareció muy buena carrera Este... yo creo que el caballo pudo haber llegado segundo Estuve en conversaciones con Tacha y estuvimos hablando el caballo se barrió un poquito en la recta Y eso le quitó Pero nada el caballo ha corrido bien con Tacha las últimas cuatro carretas Dos semanas después deciden correrlo en un Maiden llega segundo ¿Qué tal esa actuación? Muy bueno yo creo que ese caballo tenía que haber ganado esa carrera No sé aparentemente a Tacha lo apretaron un poquito en los 500 Tacha se quita el caballo pierde par de cuerpos al entrar de la recta vuelve y se barre un poquito el caballo Y perdió a tres cuartos de cuerpo y perdimos de mala suerte pero el caballo mi opinión era tenía que haber ganado ¿Cómo ha seguido después de esa para este clásico? El caballo ha seguido perfectamente bien es un caballo sano Muy bien lo hace todo bien La auricía del gay el miércoles pasado Hizo 1.31 Paró la mía 1.49 Es un caballo que no trabaja solo Y yo creo que es muy buen trabajo para el de mantenimiento ¿Tú crees que ahora el aumento en distancia debe serle de beneficio? Bueno esa es mi esperanza con este caballo Yo siempre he dicho que este es un caballo que yo creo que va a ir bien a larga Y ahora damos la oportunidad aunque yo sé que la carrera es dura Sobre todo el caballo del Sonata Pero yo le llegué cerca en el clásico anterior Y yo tengo mucha fe en mi caballo